Ahora que lo peor de la tormenta ha pasado, está emergiendo una imagen más clara de la devastación que dejó el huracán Ida. Fue bastante intenso, muchos vientos feroces, afortunadamente no hubo inundaciones. Esa es la gran diferencia entre esto y Katrina. Este mismo día, hace 16 años, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. Como tormenta de categoría 4, Ida azotó Luisiana y Mississippi con vientos huracanados que dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas. Estábamos todos en la capilla viendo la televisión hasta que se cortó la luz. Pudimos ver el viento que soplaba y los árboles. No se veía tan mal. El desborde de ríos y pantanos al sur de Nueva Orleans amenazaba a muchos hogares. El agua persiguió a aquellos que no pudieron acceder a los áticos. Desde ahí enviaron mensajes de texto para ser rescatados. El presidente Joe Biden declaró a Luisiana como una zona de desastre y envió ayuda federal. Hay un daño tremendo a hogares y negocios. Sabemos que hay personas esperándose rescatadas porque sus hogares no son habitables. En muchos lugares tenemos inundaciones que están invadiendo esos hogares. Por favor, sepa que tenemos miles de personas en este momento con vehículos y botes de alta mar que están realizando búsquedas y rescates. El gobernador de Luisiana está pidiendo a los vecinos que se cuiden entre ellos hasta que llegue más ayuda.